que tal mi gente de youtube bienvenidos un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrá notado en el título y si no en la miniatura así es gente pues ya saben que ahorita andamos con el hype de Godzilla vs Kong la película ya salió algunos ya las vieron yo no no me hagan spoiler que si no los golpeo pero bueno gente ya tenemos por aquí lo que es la parte de Kong ya saben que en el canal ya tenía la parte de Godzilla que si tú no lo has visto te lo voy a dejar aquí en una tarjetita en la esquina de tu pantalla o si no búscala en el canal bro búscala en el canal y ahí vas a encontrar ya la parte de Godzilla ya la habíamos subido hace algunos días pues ahora se viene el momento de Kong ustedes ya lo van a empezar a ver ahí en su pantallita gente y es que de verdad que está roto mi gente está mal este evento lo mismo ahí vemos a Kong echando los gritos él batalla con lo que son incluso los helicópteros vemos helicópteros cayendo del cielo junto con lo que son los monstruos con los que siempre se ha encontrado Kong por ahí cuando anda vagando por la calle pues bueno gente exactamente los monstruos que teníamos en la parte de Godzilla también los tenemos aquí en la parte del evento de Kong mi gente con otros detallitos más pero son los mismos gente ustedes como les vuelvo a decir ya lo están viendo ahí en su pantalla este evento lo vamos a tener disponible se habla se cuenta se dice que la fecha de salida será el día 4 de abril para la versión global ustedes lo están viendo en lo que es la versión de Game for Peace pero es un evento global gente entonces este tipo de cosas va a estar sí o sí dentro de nuestra versión simplemente pues es cuestión de tiempo lo mismo que vimos con Godzilla en Kong va a pasar exactamente igual van a andar ahí tirando rostro tirando flow tirando swag por todo el mapa de Sandhawk gente va a andar ahí paseándose colgándose del árbol echando el pulpo que se encuentre por ahí ahí lo vamos a encontrar y en su camino vamos a hallar también lo que son los monstruos que si los eliminamos obviamente nos darán loot como el evento de zombies pero ahora con monstruos también vi una parte que Kong va tirando cosas mi gente va tirando ciertas cositas que yo creo que hay que juntarlas porque junto con este evento vendrán nuevas misiones vendrán nuevas cosas que habría que completar en el evento de Godzilla pasa exactamente igual va tirando cositas cada que se pelea o cada que camina que nosotros tenemos que ir juntando para completar algún evento que se venga junto con esta colaboración que Pug G Mobile ha hecho con la película de Godzilla vs Kong de mientras se me hace se me hace muy muy bueno de verdad mi gente este tipo de cosas ya que como saben Pug G Mobile ya había tenido una colaboración con la gente de Godzilla con los creadores y lamentablemente no mostraron nunca a Godzilla ya tenemos skins de Godzilla ya tenemos la mochilita de Godzilla junto con otras cositas más porque les vuelvo a repetir Godzilla ya estuvo dentro de Pug habría que esperar ahora cuáles van a ser las skins de Kong mi gente cómo va a ser la mochila, cómo va a ser el traje, a lo mejor si viene alguna arma todas esas cositas las tendríamos que esperar por eso te invito a que te suscribas porque en el canal las vas a tener en cuanto se filtre ese tipo de cosas de verdad mi gente y activa la campanita porque si no pues no vas a estar enterado cuando nos llegue todas las skins a lo mejor ya entran más skins de Godzilla o vuelven a meter la misma que en su momento tuvimos es cuestión de esperar mi gente de mientras ahí ya tienen la información ustedes ya vieron cómo es que se ve el evento de Kong dentro del mapa de Sanhok se me hace una pasada no sé qué es lo que pienses tú déjamelo en los comentarios pero bueno gente si te gustó este videíto no te olvides dejarme un buen me gusta que eso me ayuda un montón suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy Pleker nos vemos en un próximo video bye chau